Está escrito detrás. Maura Rivera, venga para acá. Maura Rivera. Asiento, por favor. ¿Cuándo llegaste tú a este programa? Diciembre, 2 de diciembre. El 2 de diciembre, pero antes venías trabajando con el equipo. ¿Cuánto tiempo antes? Tres meses antes, septiembre más o menos. Agosto o septiembre. O sea, llevas más de seis meses. Más de seis meses. ¿Contenta? Feliz, feliz. ¿Estuviste contenta cuando, siendo que no quedaste en el Clan Rojo, como había quedado solamente una mujer, el equipo de producción te solicitó que te quedaras? Fue la oportunidad de mi vida. Yo lo único que quería era quedarme acá y a todos les consta. Cuando el director me dijo que podía quedar acá, yo estaba feliz. O sea, no me caía más felicidad de estar acá, de tener la oportunidad de estar acá. ¿Por qué? Porque este programa para mí es muy importante, de conocer los valores de nosotros, el talento de cada uno. porque estamos preparando lo de Iquique, porque estamos preparando lo que vamos a hacer en Santiago, porque estamos preparando lo que vamos a hacer en Talcahuano. y hoy día preparando justamente lo que vamos a hacer en Iquique. Pucha, todavía no se lo comunicamos. Ya, hoy día no se nos puede ir. Tengo entendido que además estás ahorrando y estás... ¿Sí? Sí, ya llevo harto ahorrado, soy súper ordenada en ese sentido y me quiero comprar un auto. Bien. Y estudiar. ¿Ah? Y estudiar también. Y estudiar también, fantástico. ¿Qué quieres estudiar? Estoy entre veterinaria o danza y... nada que ver las carreras, pero las dos me gustan harto, entonces ahí estoy viendo. Veterinaria para... bueno, juntando plata para estudiar veterinaria y danza también. Bueno, procedo a contarte algo. ¿O sabe qué? Veamos lo que ha sido la trayectoria de Maura Rivera y a la vuelta les cuesta. Mira, esta es Maura Rivera, por favor. A ver... Le voy a presentar a mi hermana. Ella es Maura Rivera, tiene 17 años, está en el colegio. Aunque tuvo todo a su favor un tiempo atrás Se le vio partir una mañana Con la vida rota en mil pedazos y además Otro corazón que palpitaba Desde el día en que ella se hizo amiga del mundo No ha podido echar... Ahí está Maura Rivera, queremos saber más de ella, hermano. La Maura Rivera, hermano, tiene la opción número 20 Tiene 17 años, es del signo Sagitario Es súper puntual, es mal genio y además celosa Es fanática de la Universidad de Chile Se muere por el pastel del choclo Y está completamente enamorada Y Maura Rivera, atentos, tiene la opción 20 Música para ella Estoy tranquila, tengo pena por irme, por dejar el canal Pero estoy contenta también porque El que se quedó en el quinto lugar es mi mejor amigo Y estoy contenta por él Estás más grande, ¿eh? Ay, me da pena ver esa... ¿Y por qué te da pena? Es que me acuerdo el día que me fui Es como... Esa trayectoria que nos hacen a cada uno Es como... Linda, o sea, muestran todo lo que hay pasado acá en el escenario Y por eso me da pena Pero no te tiene que dar pena Me imagino que ha sido una etapa positiva, entretenida Me emocioné con las imágenes A ver cuando empezamos todo Cuando éramos los 12 de antiguos Que igual lo he hecho en el menos al primer de la generación ¿A quién echan más de menos? A todos, a todos A la Andrea, bueno, a mi hermana A todos, al Pato, a Jonathan A todos los que éramos antes A la Valentina, a los cantantes antiguos también Él es mucho de menos Y por eso me emociona ver las imágenes Cuando recién empezábamos acá Cuando estábamos nerviosos El primer capítulo Y cuando yo me fui también Que sufrí mucho Pero ahora estaba contenta por Nelson Por eso me da pena ver Bueno, tú nombraste a Jonathan Que lo vi en la gala el sábado pasado Nombraste a la Valentina Que también la vi Nombraste a mucha gente Que sigue ligada al programa Pero voy al grano Maura Rivera Por la pasión Por la disciplina Por las ganas que le ha puesto a este programa Por lo que ha mejorado dentro del programa No son comentarios míos Viene de parte de la Rosita De Marcelo De Fernando De la gente de producción y dirección Que trabaja contigo Ellos dicen nada más Oye, Maura cambió un montón Llegó súper tímida Muy temerosa Ha ido tomando un montón de seguridad Quiere crecer Quiere perfeccionarse Al principio llegó al programa Porque era entretenido estar en la tele Y hoy día Ha descubierto que de verdad Le gusta el baile Se quiere perfeccionar Me estoy equivocando Porque son cosas que me comentaron Entre allí y hoy día No, es verdad Es verdad Que al principio llegaste Porque era bonita Y tú sentías que bailando Y como te decía al principio El jurado moviendo la boca Y bailando como para la tele Así Pasaba De hecho Yo iba acá pensando Ah, voy a bailar Un clan Como un team Y puras caritas Y todo Y bueno Con el tiempo Con las críticas Que me dio el jurado Aprendí pero mucho Con la Rosita Aprendí N Hacer lift Hacer piruetas O sea No tan bien Pero igual le ponía un empeño Y que Edgardo me decía No bailes con los talones Como le hizo a Cristian No cantes cuando estás bailando Y yo antes cantaba Y todo Pero por eso ¿Te acuerdas Cuando me decía todo eso? Y aprendí N N con ellos Bueno Bueno Fantástico Kikiriki ¿Viste Jaime? Esa parte no la repetiste ¿Ah? ¿Está bien? Digo, digo Bueno Si yo te digo a ti Treinta y cinco Treinta y cinco Treinta y cinco No, no Treinta y cinco No sé No te gusta treinta y cinco No entiendo A ver Treinta y cinco ¿De opción? No sé ¿Qué? Treinta y cinco ¿Opción? ¿Qué te dice treinta y cinco? Treinta y cinco Me dice una edad de alguien No sé Eso me dice ¿Qué edad tiene Jason? Veintiuno Mañana Treinta y cinco No Treinta y cinco No es Jason Me extraña Nadie conocido tiene treinta y cinco De mi conocido Ya Por tus ganas Por tu esfuerzo Y porque tú te lo has ganado Porque tú te lo has ganado Esto no te lo está regalando nada El equipo de producción De dirección Y televisión nacional de Chile Si tú quieres Y si tú aceptas Te da la opción treinta y cinco Para que compitas En el símbolo rojo O por el auto Son treinta y cinco Maura Rivera Te da la opción treinta y cinco Y la corón de seda Te da la opción treinta y cinco Bueno, contento porque si están esperando Porque tienen que hacer la gráfica Además va tarde porque esta semana Hay que bailar zarzuela Y si Flamenco Flamenco Y si son sorteos Y qué sé yo Y tú no lo has hecho Entonces Eso implica ponerse a trabajar Ver menos al pololo Estar menos en la casa Trabajar más duro Perfeccionarse Seguir estudiando No quedarse en lo que viniste En lo que al principio viniste al programa Hoy Muchas gracias Muchas gracias A la producción A los que quisieron que yo Competiera de nuevo Y ahora le voy a poner todas las ganas Todas las ganas que me le puse Cuando estaba en la primera generación Y para mí es una gran oportunidad Es una gran oportunidad Porque de verdad Me apasiona el baile Y sobre todo la diversidad Bailar hartos tipos de baile Lo que más me gusta Y gracias Estoy feliz Y acepto de todas maneras Compra la cara ¿Contenta? Súper contenta Bueno Nosotros sabemos Que tú estás haciendo tus ahorros Sigues haciéndolos Pero no los gastes todavía Porque era una de esas Puedes tener el auto Pero lo más importante Es que Vas a mejorar Porque cuando se compite En la alta competencia Se mejora Si te obliga a prepararte A estudiar A estar atenta Día a día Y porque no queremos Que te quedes atrás tampoco Está esa posibilidad Que insisto No te la estamos dando Te la ganaste tú Maura Rivera Se la ganó Opción 35 Opción 35 Gracias de verdad Estoy feliz Gracias por el apoyo Que me dan todos Y ojalá que Que la gente en la casa Lo entienda Porque de repente Me decían ¿Qué es que estáis haciendo ahí? ¿Cachai? Me metí al foro Bueno, esto responde mucho También a una cantidad Importante de correos electrónicos De cartas Y de llamados Que nosotros recibimos Con respecto a tu tema Onda De repente buena onda Y de repente mala onda Que hace la maura ahí Si ella no es del clan Y de verdad Nosotros somos personas Y tenemos sentimientos Y las cosas nos duelen De repente Como también somos mal genio Como también somos celosos Y todas las personas son No, que tú te pasaste Para ser celosa A otros temas Pero bueno No, pero De verdad somos personas Y le digo a la gente Hay gente que duele Cuando nosotros leemos Esas cosas De repente todo O sea, a todos les pasa Y se sienten mal Pero es parte del aprendizaje O sea, hay que entender Hay que entender Las críticas también Pero gracias por la oportunidad Y me la voy a jugar Serio Revisemos entonces Cómo queda La competencia Además a la espera De la resolución De quién va a reemplazar En esta competencia Por el símbolo rojo A don Claudio Puebla Entonces Liderando La votación telefónica De Mis Reyes 32 Con Mario En la opción 26 En segundo lugar Muy bien En tercer lugar Claudio que ya no va a estar Claudio que no va a estar Que no va a estar Montserrat 29 Con opción 29 María Isabel Con la 25 Catherine con la 31 Alejandro con la 28 Raúl con la 30 Natalia con la 33 Paulina con la 34 Y Maura con la 35 Maura Opción 35 Para votar por cada uno de ellos ¿Cuál es el número? Para el símbolo rojo 700377 en Santiago 700377 en regiones Y celulares 7775 Muy bien La felicito A prepararse Tienes que Preparar Una Un flamenco Me da con la zarzuela ¿Hasta cuándo? Estoy mal equivocado